Bienvenidos a La Vida y sus Procesos, un programa que le ayudará a comprender el porqué del sufrimiento y donde encontrará conceptos para superar el duelo. Y como todos los miércoles nos encontramos aquí en el programa de La Vida y sus Procesos, con un tema interesante, un tema que nos va a dejar algo, un tema del que vamos a aprender. Y en esta ocasión está Ceci García con nosotros, nuestra psicóloga de cabecera. Ceci, ya tenías mucho que no estabas con nosotros, o sea, te vamos a comentar. Esta cuarentena no nos ha dejado vernos, pero ya nos podemos ver por Zoom. Oye, sí, ya ahora ya el programa ya cambió, espero pronto tenerlos otra vez en el estudio, porque no hay como el que, el estarnos viendo, ¿no? Así para trabajar las cosas y para los temas que siempre tratamos. Y en esta ocasión, Ceci, yo quisiera que nos platicaras, o platicar contigo, o trabajar contigo, este miércoles, lo que es, ha sido un año bien pesado. Sí, por un lado, para muchos. Pero también ha sido un año muy bueno de crecimiento, de disfrutar la vida, de valorar las cosas que antes no valorábamos. De darnos cuenta, de muchos darnos cuenta. Todo depende de dónde quieras pararte a mirar la vida, ¿no? O sea, si del lado oscuro o del lado más luminoso. Y hasta estar en la casa, ¿no? Porque cuántas veces no hemos estado en la casa y ya sabemos lo que es estar en casa o hemos disfrutado más nuestra casa. Pero bueno, es un año muy difícil, un año que nos va a dejar una experiencia de vida y unos aprendizajes increíbles. Y dentro de ello, yo quisiera que me dijeras, o que platicáramos, cómo dejar este año. O sea, cómo decir, ya fue, el 2020 fue así, viene el 2021. Pero, ¿de qué modo me cambio el chip? Porque si ahorita, donde te pares y con quien platicas, es lo mismo, ¿no? Es pandemia, es lo que pasó, es el encierro, es el día estoy cansado, el día no aguanto más, y así. Y luego nos dejan salir tantito y nos vamos como borde en tobogán. Sí. Y luego después ya no hayamos qué hacer, y luego después nos estamos quejando. Entonces, es que el ser humano está muy acostumbrado a quejarse. O sea, si estás afuera, te quejas. Si estás adentro, te quejas. Tú decías ahorita, ¿con quién hables? Es la queja, la pandemia, el hay que, no sé, desesperación y todo. Pero también, por otro lado, hay mucha gente con la que puedes hablar y ha crecido, ha tomado mejores decisiones, ha valorado a su familia, se ha dado cuenta que hay que cuidar su vida. O sea, también está esta otra parte de gente que no todo ha sido tan difícil o que elegimos mirar por encima de lo difícil también las cosas buenas. Todo es una cuestión de decisión. Obviamente, todos los años tienen diferentes cosas, ¿no? La única diferencia es que este año, mundialmente, para todos fue lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, en otros años, que cierta parte del mundo estaba en guerra y la otra parte, pues, estaba muy bien, ¿no? O sea, ni se enteraban. Antes ni siquiera nos enterábamos qué pasaba en el otro lado del mundo. Ahora, con la globalización y las redes sociales, pues, todos nos enteramos de todo. Y fue algo que afectó a todo el mundo. No fue solo un país ni ciertas personas. Fue algo para todo el mundo. Pero hay cosas también muy buenas. No todo es, este, queja y sombrío. O sea, como te digo, yo conozco muchas personas que han disfrutado muchísimo, que a pesar de las dificultades, la muerte, la pérdida, la enfermedad, han valorado la vida. O sea, ¿cuándo te ibas a poner a pensar que te ibas a morir o que podías perder a alguien querido? Era una posibilidad como bien remota, ¿no? El ser humano siempre piensa que le va a pasar a otros, pero nunca a mí. Y esto también tuvo este beneficio. O sea, mostrarnos a todos que todos somos mortales y que todos vamos a morir y que todos somos vulnerables y que todos nos necesitamos. Y que además, otra cosa, que no hacemos caso. Que nos vamos como gorda en tobogán. O sea, ni hacemos caso, ni respetamos, ni nos cuidamos. Ya hasta que estamos en el límite es cuando el ser humano suele valorar las cosas. Pero tendríamos que cambiar esta mentalidad, como ahorita que decías, ¿cómo soltar el año? ¿Cómo cambiamos el chip? Yo creo que desde ahí, no esperarnos a perder algo para valorarlo. No esperarnos a la crisis para visualizar qué estamos haciendo y cómo estamos viviendo. O sea, no esperarte hasta que alguien está muerto para decir, chin, ¿por qué no abracé? O sea, valorar la vida desde que estás aquí, todos los días que te levantas, en vez de llegar a perder algo y decir, chin, ¿por qué no lo aproveché más? Yo creo que ese es el chip que habría que cambiar, ¿no? Para empezar, así, primerito que nada, quiero que me digas, impacto psicológico en los seres humanos, el hecho de, estoy dentro de una pandemia y no sabía y nunca había vivido lo que es una pandemia. Pues es terrible porque nadie sabía, o sea, sabemos historias que ha habido otras, pero pues nunca nos tocó, no le tocó a nuestros familiares, no hay nadie que nos pueda decir cómo fue. Una, no estábamos preparados, ni siquiera como, no sé, como a nivel hospitales, como a muchos niveles, ¿no? Desde los más altos a los más pequeños, a lo más particular, no estábamos preparados para ver que también nos íbamos a morir. No estábamos preparados para encerrarnos o para perder el trabajo, para muchísimas cosas. Entonces, pues el ser humano tiene mucho que aprender aquí. No, no habíamos visto nunca la importancia de la salud mental. O sea, yo que tengo 10 años dando terapia, al principio, pues era como que te mueres de hambre y nadie iba a tomar terapia, era para locos. Y luego se han ido abriendo como más las mentes, ¿no? Más la conciencia de decir, bueno, es como ir al médico cuando estás enfermo. Pero ahora que estamos con esto a nivel psicológico, a mucha gente le nació esta ansiedad que ya se venía gestando. Mucha gente se deprimió, pero era algo que ya traía. O sea, no es que la pandemia en sí nos haya enfermado a nivel psicológico. Es que ya existían las semillitas. Esto detonó. Claro, porque no teníamos las herramientas, nos llegó así de sorpresa. No sabíamos qué hacer. Más aparte, toda la información que estamos siempre recibiendo, puras noticias terribles, puro miedo, puro estrés. O sea, también nos alimentamos de eso. Más deja tú nunca haber cuidado la salud mental en la vida. Nunca haberse cuidado el cuerpo. Porque además, bueno, hay culturas que se quieren más, se cuidan más. Pero hay otras como los mexicanos que solemos dejar todo al último. Entonces, la gente que no va al doctor nunca, la gente que nunca se cuidó, que nunca cuidó su alimentación, que nunca dijo, ¡Chin! Tengo esta historia de vida difícil, pues, ¿qué onda? Me hace ruido, hay que trabajarla, hay que sanar. O sea, ahorita todo surgió, todo se detonó, pero ya venía gestándose. No lo sabíamos hasta ahora. Y creo que también es algo muy bueno que nos demos cuenta de esto, de cómo se está afectando, de la importancia que es cuidar también nuestra mente y emociones. O sea, pueden ser dos cosas. Puede ser un año terrible o puede ser un año de muchos aprendizajes para todos. Entonces, ¿de qué lado decides verlo? Yo creo que esa es la única diferencia. Tú tienes muchas terapias siempre. Ahora se te han aumentado más. Pues sí. Siempre te, o sea, los últimos años tengo mucha gente, pero no dejé de tener, o sea, más que decir tengo más, no dejé de tener trabajo. ¿De qué edad a qué edad es la persona que está haciendo ahorita? ¿De qué edad a qué edad es cuando más te está impactando? Yo creo que la gente mayor, porque entre más jóvenes, pues tienen más apertura, tienen más conexión a esta conciencia. O sea, las generaciones más jóvenes son más conscientes que mucho antes. Las personas que tienen, por ejemplo, pues ideas de mucho antes, la gente mayor, a lo mejor le tocó una enfermedad o una pandemia o ciertas situaciones difíciles, pero no se adaptaron como tan fácil. No sé si me explico. O sea, las generaciones anteriores, por ejemplo, el hombre no se cuidaba, el hombre era proveedor y cero hablar de sus problemas y qué es eso de la depresión. No, no, eso no existe, échale ganas. Ahora las generaciones actuales, desde que están bien chiquitos, ya conocen la terapia. Entonces, al menos en este punto, pues a los que nunca la conocieron o no les tocó en su época o no evolucionaron a abrir la mente a que hay más o que hay que trabajar en sí mismos, ha sido algo bien complicado también. O sea, los hombres, por ejemplo, no se cuidan, no van al doctor más que ya cuando están infartados casi. Entonces, las generaciones más jóvenes creo que son las que se han adaptado mejor. Por ejemplo, los niños, pues los encierras en su casa y no hay escuela y se tienen que adaptar, pero ahí van, ahí van, o se encuentran la manera de distraerse o de divertirse. Y entre más grandes, pues nuestra mente es todavía más cerrada, nos quedamos muy anclados como al pasado, como a la normalidad esta que conocíamos, ¿no? Llega la gente y ¿qué es en lo que más se está afectando? No sé, el miedo, el encierro, el aburrimiento, el no ver a mi familia, ¿qué es lo que más se está afectando ahorita? El miedo a morir, el miedo a la muerte. Más allá de todos los miedos que podamos tener, este es el miedo universal, porque no sabemos qué hay y no sabemos si nos va a doler. Y además los apegos, cuando alguien se me muera, voy a sufrir mucho porque no quiero que se muera. Entonces, yo creo que esta situación ha sido muy buena, como te decía, por un lado, por otro lado, pues también tiene sus cosas difíciles, pero nos enseña que todos vamos a morir. La gente, tú también eres tanatóloga, la gente cuando enferma es cuando dice chin y empieza a valorar la vida en algunas ocasiones. O sea, casi, casi que te tienen que dar un diagnóstico, te quedan tres meses para que te pongas las pilas y digas, quiero comerme del mundo y quiero abrazar y quiero perdonar. Pero no tenemos que llegar a eso, o sea, podemos disfrutar la vida y valorarla sin ese, sin ese como ultimátum que a veces nos da la vida, ¿no? Entonces, ahora, como nunca hemos trabajado la muerte, como somos un país, al menos México, donde la muerte es algo muy doloroso, hay otras culturas que la muerte es un paso más. Es trascender, o sea, se queda el amor, no pierdes a nadie. No sé si me explico. Y hay muchas personas todavía que en este apego, en esta necesidad de controlar, no quiero que se muera mi familiar, pero pues tampoco me quiero morir yo. Ese contacto con la muerte es complicado para la gente que nunca lo ha tenido. O sea, no solo que no lo hayan tenido porque no haya muerto alguien, sino pensamos que si no lo hablamos no nos va a pasar. Como te decía ahorita, se van a morir todos, pero no, yo no, yo voy a llegar hasta viejita. O sea, les puede pasar a todos, pero a mí no. Entonces, este miedo a la muerte, este contacto, esta realidad que nadie puede cambiar, pues empieza a hacer un montón de cambios dentro. Te confronta con las decisiones que has tomado, te pone en un punto de decir, a ver, ¿estoy siendo feliz o no? No sé si, pues, has oído también que muchas parejas se han divorciado o se van a divorciar porque a lo mejor aparentemente eran una pareja muy, muy sólida, muy feliz, muy todo, de fotos felices en Facebook. Pero ya en la crisis no tienen herramientas para sobrellevarlo. Entonces, este miedo a la muerte también te lleva a decir, ¿cómo quiero vivir? ¿Quiero vivir toda la vida al lado de esta pareja que ni me cae bien? ¿O quiero vivir en un trabajo toda la vida que ni me sirve, que no me gusta, que además me deprime? O sea, nos lleva a tocar muchas fibras que hay dentro que nunca habíamos visto. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué voy a dejar? Si me explico como un montón de temas, a final de cuentas todos vamos a llegar a lo mismo, a la muerte. Lo importante no es que lleguemos a ese punto ni cuándo, sino todo lo que hacemos y vivimos y damos durante nuestro recorrido antes de morir. Entonces, nos lleva a plantearnos, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué me falta? ¿Qué quiero? ¿Qué ya no quiero? Nos lleva a plantearnos las prioridades. A lo mejor antes la prioridad era, no sé, la ropa más cara y ahorita dices, pues estoy todo el tiempo en mi casa, o sea, la ropa ni es importante. O a lo mejor antes la prioridad era ser el más exitoso y ahorita tu prioridad es cuidar tu salud y la de tu familia. O sea, las prioridades están cambiando, están adaptándose a lo importante realmente, a lo valioso, a eso que no puedes comprar, porque la salud no la compras, la paz no la compras. Estás viendo Lobo TV. Regresamos. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea, es un antibiótico natural, garlic allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411-1858. La salud mental y física de nuestro cuerpo merece atención. Por eso, abrimos nuestro espacio. Pregúntele al doctor. Una hora con la oportunidad de preguntar y eliminar inquietudes de diferentes aspectos de la salud. Pregúntele al doctor. Conducido por César de la Rosa. Lunes, 10 de la mañana, aquí en Lobo TV. Este espacio enciende tu mente. Hexa FM presenta. Idea Hexa. Idea Hexa. Innovación. Triple W. Ciencia. Tecnología. You're good, kid. You're good. Al aire, martes y jueves a las 6 de la tarde. Recuerda, en tus ideas y en todas partes. Ponte Hexa. Amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio. Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo TRIENEN. Alimenta tus células, energiza tu vida. 100% natural. Pide TRIENEN llamando al 411-1858. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La ley 102.5. FM Globo 97.7. Ojinaga. Hexa FM 100.9. El Lobo 106.1. Y Lobo TV. Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1. En el Lobo Stream. Bájala ahora. Para cada escenario. El primer noticiero binacional. Una realidad. Luego de tanta intransigencia por la falta de libertad de expresión. Para cada problema. Un equipo de gente capaz. Un equipo de gente capaz. Una solución. Entre todos, dignificaremos a la comunicación. Para cada fuerza. Opina. Participa. Un contrapeso. Da una opinión clara sobre lo que esperas de esta contracultura. Para cada pregunta. Lo más importante. Es que regresamos a ti. Estaré contigo de lunes a viernes. Estás viendo Lobo TV. Regresamos. Mira, yo estuve formada esperando un acta de defunción hace un mes, junto con 40 personas más. Y esas 40 personas estaban viviendo el mismo dolor y el mismo duelo que yo estaba pasando. Ellos ya sea por la esposa, por el esposo, por el hijo, por el papá, por el tío, ¿no? Así. Entonces, entre los 40, estábamos en ese momento sin conocernos y sin nunca más habernos visto que estábamos tan unidos, exigiendo lo que queríamos, pidiendo lo que queríamos y pidiendo una explicación de por qué estás poniendo esto si eso no pasó. Y todos a la vez hablando a algún servicio funerario y a la vez recibiendo llamadas de familiares y de todo. Muchos de los que estábamos ahí nos tocamos en la funeraria. Y en ese momento, te estabas arreglando lo de tu familia, te estabas viendo con la chava que estaba vendiendo los servicios funerarios. Porque decían, mira, por todo lo que estoy pasando ahorita, por no ver las cosas con tiempo. Y en ese momento, yo me siento platicar con la chica esta y me dice, todos los servicios funerarios que estoy vendiendo es únicamente para recoger cuerpo y para cremación. Entonces, ya nadie quiere ni que te vele ni que nada así. Entonces, después de eso, vive, o sea, te das cuenta que, como decías ahorita, toditos somos iguales. Ya cuando caes en la realidad de las cosas, después de lo que pasó, dices, bueno, ¿para qué es esto si a la hora de la hora no me llevo nada? Y a la hora de la hora sabes que cuentas nada más con las personas que estuvieron contigo, que vivieron contigo, o sea, o que son de sangre. O a veces ni eso. O sea, cuando tú te vas, ni quién estuvo contigo es importante, o sea, sino lo que tú viviste, lo que tú diste, lo que tú vas a trascender. Sin hablar ni siquiera de religiones ni de nada así como específico, pues tenemos algo más que el cuerpo. Y ese algo más se queda, o sea, cuando alguien muere, pues el que se queda sufriendo es el que está aquí, no el que se murió. El que se murió, pues no sabemos ni dónde está, ni cómo está, pero el que se queda aquí es el que sufre. Y por lo regular sufrimos por lo que no dijimos, por las culpas que nos quedamos, por qué no la abrace más. Empezamos a sufrir por todo lo que no hicimos. Aquel que está a punto de morir ni siquiera es, guau, viví una vida plena y feliz. ¿Por qué no me cuidé? ¿Por qué no hice? ¿Por qué hice? O sea, siempre las culpas, siempre no hacemos las cosas, no vivimos en plenitud por miles de situaciones. Porque así nos enseñaron, porque hay que trabajar, porque qué va a decir la gente, porque pues ya me casé, miles de cosas. Pero realmente no vivimos en plenitud. Entonces, es un regalo, creo yo, ver la muerte así de cerquita en todas partes. O sea, como tú dijiste, saber que todos somos iguales, que se mueren los ricos y se mueren los pobres, se mueren las mujeres y se mueren los hombres, todos. Y a ese punto vamos a llegar. Y si eso no te hace replantearte tu vida, yo creo que nada lo va a hacer. O sea, vas a ser de esas personas que necesitan tocar fondo y sufrir y aprender del sufrimiento. Pero también podemos aprender desde el amor, desde el gozo, desde el disfrute. O sea, no tenemos que sufrir tanto. Pero estamos acostumbrados a eso. Claro. Si no sufro, no me cabe. Sí. Si no sufro, no resultó. No, si no dolió, entonces no, no es. Como el gimnasio. Si no duele, no sirve. Pero, o sea, eso lo aplicamos a la vida. No, y si en esta relación no me tratan mal, no es que no me aman. Y si no tengo cinco trabajos, es que no estoy siendo lo suficientemente valioso. Solíamos ver nuestro valor afuera. Y ahora que estamos todos encerrados, pues hay que buscar el valor allá adentro. Por eso para muchos ha sido muy complicado. Hay mucha gente que, así como tú iniciaste diciendo, pues es que en todos lados hay quejas y es pandemia y es dolor. Pero también hay otro grupo de gente que, a lo mejor porque ya habíamos trabajado previamente muchos asuntos, esto es un regalo. Aún la muerte es un regalo. O sea, porque te das cuenta que vas para allá y que alguien que trascendió te dejó cosas maravillosas. No te enfocas solo en la pérdida, en la carencia. También te enfocas en lo que compartieron, en el amor, en los aprendizajes. Pero es que nunca nos hemos dado cuenta o no sabemos que podemos elegir. O sea, pensamos que llega el dolor y hay que quedarse con el dolor. Pero tú puedes elegir hasta cuándo te duele. Y también puedes elegir cuándo empezar a buscar las cosas buenas. O sea, todo es una cuestión de elección. Pero, pues, el ser humano así es. Tenemos que tocar fondo para decidir si te levantas o no te levantas. Más aparte, esto ha sido algo, perdón, ha sido algo que globalmente hay mucha información. Y la mayoría de la información que recibimos de los medios y de todas partes es negativa, es trágica, es tenebrosa, es dramática, es muerte, es luto, es dolor. Qué nervios, qué miedo, qué todo. No sabemos también buscar lo positivo. ¿Sí me explico? Entonces, pues, estamos todo el tiempo sufriendo, estresados, nerviosos, angustiados. Muchas personas que nos están viendo, nos están escuchando, no están viendo las cosas de la manera que nos lo están planteando ahorita. Y siguen enclochados o trascados en eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ejercicios podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Para, aparte de entrar a tus talleres, que son maravillosos, ahorita nos platicas, gente, tienes un taller próximo ya mañana. Para cerrar años. Para cerrar años mañana. Ok. Bueno. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos dices que hagamos para poder empezar a ver esto así y para poder decir, ok, ya, 2020, que tú hiciste de esta manera, pero viene 2020? Yo creo que primero dejar de ver el tiempo, o sea, dejar de ver la vida como en tiempo, ¿no? El año fue fatal, Pai, eso no. No, porque todos los días tienes una nueva oportunidad, o sea, no eres el año. Estoy segura que para cuando estaba la Segunda Guerra Mundial fue el año más complicado de la vida, pero luego siguieron otros 50 años, 70 años. O sea, no somos el año. Porque si tú te das cuenta, el año tiene 365 días. Estoy segura que para nadie los 365 días, las 24 horas, fueron terribles. O sea, hubo chispazos de luz, de alegría, de amor, de felicidad, de plenitud, de esperanza. Si nosotros vemos como nuestra vida en años, pues tendemos a irnos a los extremos. Ay, 2019 un año bueno, 2020 un año malo. 2021, ¿cuál va a ser? Porque nomás vemos que hay negro o blanco. Y no, o sea, no alcanzamos a ver que el año, pues son 365 posibilidades. Entonces, ese es por un lado, como dejar de enfocarnos en el año, dejar de darle como definiciones. Porque entonces así se va a quedar marcado en lo general. 2020, malo, negativo, muerte, pérdida. Y a lo mejor el 2021 es peor. ¿Mande? Y a lo mejor el 2021 es peor, pero ya pensamos que es peor. O mejor, pero... O mejor, claro. Ajá. Pero estoy segura que para nadie fueron 365 días terribles. Tuvo que haber habido un segundo de luz, de claridad, de amor, de risa. ¿Sí me explico? O sea, no enfocarnos así en ser tan extremistas, negro o blanco, bueno o malo. Ver que fueron 365 días y más allá del año o el número que tenga el año, también contar las bendiciones. Incluso las bendiciones ocultas. ¿Qué es una bendición oculta? Es aquella situación quizá muy difícil, pero que cuando pasa te deja un aprendizaje maravilloso. O sea, la bendición oculta es esa que no alcanzas a ver porque estás sufriendo, estás no aceptando, estás queriendo cambiar las cosas o controlarlo todo. Pero hay bendiciones ocultas en todo. Si la tierra, los humanos, hemos sobrevivido a catástrofes, desastres, guerras, pandemias, todo. ¿Qué nos hace pensar que no vamos a sobrevivir si además hoy tenemos mucha más conciencia que hace un año, que hace dos años, que hace cien años? Hay hoy mucha más gente trabajando en sí misma y sanando que hace un año, dos años o cien años. O sea, no es tan malo cambiar esa idea de así como bloques, año uno, año dos, año 2020. O sea, ver también las cosas buenas que hay, incluso también de las pérdidas que aprendizaje tienes o con qué te quedas. Porque si estás esperando el 2021 con toda la esperanza y nada cambia, ¿qué va a pasar? ¿Todo el 2021 va a ser malo? O sea, abrirte a ver también que hay cosas buenas. A lo mejor serán las menos, pero hay también cosas buenas. No enfrascarnos como tú dices ahorita en sufrir. O sea, si no sufro no me sabe. Porque entonces toda tu vida, pues vas buscando el sufrimiento, cambiar la creencia de que también hay cosas buenas. Aprender a disfrutar. Yo creo que lo más importante, Ginny, es darte cuenta de esto que decíamos ahorita. Todos nos vamos a morir. Todos somos iguales y todos vamos para el mismo camino. Y entonces puedes elegir vivir tu vida diferente. Como no tenemos conciencia de la mortalidad, pues realmente desperdiciamos el tiempo, desperdiciamos la vida, nos frustramos por cosas que no merecen la pena, que no valen la pena. Si tú todos los días te planteas esta pregunta, ¿y si hoy me muero? O si mañana no despierto, estoy segura que ese día dices, téngale, quiero vivir con todo hoy. Pero como pensamos que nos vamos a morir en 100 años. O sea, nunca había, o sea, nada más, por ejemplo, dices, ¿para qué planeo si no sé qué vaya a pasar? ¿Para qué hago esto si no sé lo que va a pasar? Pero nunca me había pensado, nunca me había pasado por la mente la pregunta que te estás haciendo. O sea, si ahorita me muero, si al ratito me muero. O mañana. Para cualquier cosa. O sea, si hoy, deja tú si te mueres. Si hoy en la noche se acaba el mundo, ¿vale la pena que me esté cinco horas enojada por algo que pasó ayer? Si hoy se acaba el mundo, ¿vale la pena que me enganche y sufra y sufra y sufra por lo que pasó hace 20 años que además no puedo cambiar? O sea, si la vida se va a ir así, ¿para qué estás sufriendo? Hay una frase que dice, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? O sea, preocuparte es, antes de ocuparte, pues ya estar frustrado, nervioso, angustiado, pensando cómo le vas a hacer, cuando no sabes si va a ser así o si vas a llegar a ese momento. Vivir el ahora, no hay mejor regalo que ese. Pero también tienes que tener una conciencia para pensar dónde estás viviendo. Si estás viviendo en el pasado, vas a estar deprimido todo el tiempo. Si estás viviendo en el futuro, vas a estar ansioso todo el tiempo. La única manera de estar disfrutando el tiempo que te quede, con o sin pandemia, pues es aquí y ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero sentir? Tenemos ese poder de decidir, pero no somos conscientes de ello. Ubicándote en la realidad del momento. Y aceptar. Aceptar la realidad, hay un ejemplo que le digo a todos los pacientes. Está lloviendo, no me gusta que llueva. Y entonces, como no me gusta, me frustro y maldigo. Maldita lluvia, no me gusta, ¿por qué? Y sufro. Pero aceptar es, está lloviendo, punto. Sin importar si me gusta, si no me gusta, si cambio mis planes, si lo que sea. Está lloviendo, punto. No metemos esta parte subjetiva de si me gusta o no me gusta. Aceptar es, está lloviendo, punto. Cuando tú aceptas la realidad, la puedes transformar. Está lloviendo, punto. Y si no me gusta, pues no salgo. Y si me gusta, pues salgo. Pero no estoy luchando contra la realidad. Luchar contra lo que es, te desgasta muchísimo, te quita pila, te quita energía. Y se te van días y días y días enteros luchando. Y esos días y días enteros de vida ya no los recuperas. O incluso segundos. Oye, yo hace un mes, me senté en la casa de todos ustedes y dije, esta es mi realidad. Tenía una vida con papá, ahora tengo una vida sin papá. Esta es mi realidad a la que le cambió la vida o a mí y tengo que adaptarme a esta nueva vida. Pero aceptaste. Claro. O sea, si no hubieras aceptado, ahí estarías todavía un mes después. ¿Por qué? Pero no me gusta, no quiero. O sea, estarías sufriendo. El dolor y sufrimiento, lo hemos hablado en otras ocasiones. El dolor y sufrimiento son bien diferentes. Cuando tú aceptas, puedes elegir si sufres o no sufres. Cuando tú aceptas, te adaptas. Con la pandemia, por ejemplo, no me gusta, desearía que no estuviera, que no esté. Pero la realidad es que existe. Y entonces cuando aceptas, dices, ¿me cuido o no me cuido? Tú puedes elegir. Pero mientras, haz de cuenta que se está pasando el tiempo, está yéndose como agua entre tus manos. No me gusta, ¿por qué? Que se vaya, ojalá no sé qué, ojalá no existiera. Y todo ese tiempo, en vez de elegir si te cuidas o no te cuidas, pues ya solo fue desgaste emocional y mental y físico y energético y todo. Por no aceptar. Entonces lo mejor que podemos hacer es, uno, darnos cuenta de nuestra mortalidad. Dos, darnos cuenta de la fragilidad de la vida. O sea, en cualquier momento tú sales y te atropellan o te caíste o lo que sea, ¿no? Y tres, aceptar. Cuando tú aceptas, puedes avanzar. No quiere decir que te tenga que gustar. Puedes aceptar algo aunque no te guste. Y avanzas. Y la vida continúa. Y aceptarlo sin el de qué. Se me hace que es bien importante decir esto. El aceptarlo sin decir, pues ya qué. No, eso es resignación. Y resignarte no es aceptar. Resignarte es, pues esto es lo que me tocó, ya qué. Pero no puedes elegir. Cuando aceptas, puedes elegir qué camino sigue después o qué paso das después. Resignarte solo es, ya qué. Y ahí te quedaste. No tienes elección. Y la elección, Ginny, nos hace completamente libres. Nos da poder. La elección es eso. Cuando aceptas y entonces, como la lluvia, ¿no? O estás perdido en un bosque. Ay, cómo quisiera no estar perdido. Y pierdes cinco minutos, dos horas pensando en cómo quisiera no estar perdido. O negando, no, no estoy perdido, no estoy perdido. En el momento en que dices, va, estoy perdido, puedes decidir si te vas para la derecha o para la izquierda. Esa es la elección. Mientras, si no elegimos conscientemente, pues lo que la vida nos dé, y esto es lo que hay, y esto es lo que me tocó, ni modo. Entonces, dejas que la vida te lleve. No sé si me explico. O sea, como la ola, ¿no? Te lleva para todas partes. O como una hojita en el viento. Pero cuando tú eliges conscientemente, pues tú eliges, tú eres el viento y la hoja y eres todo. O sea, tú sabes a dónde te vas. Pero es elegir con conciencia. Estamos tan inmersos en el miedo, la preocupación, las noticias, la crisis, el drama, el tener, todo, que no nos tomamos un tiempo para aceptar nuestra realidad. Y entonces, a partir de ahí, decidir qué paso sigue, a dónde quiero llegar. Estás viendo Lobo TV. Regresamos. La costumbre de comer 12 uvas a las 12 de la noche, con las 12 campanadas del reloj, el último día del año, está relacionada con los 12 discípulos de Jesús, ya que fueron 12 los que se sentaron a la mesa en la última cena. La uva tiene un doble significado, sacrificio y fecundidad. El vino rojo semeja sangre, sacrificio, fecundidad, símbolo de juventud y vida eterna. En la actualidad, comer las uvas significa que el nuevo año nos traerá suerte. Grande triunfos y buenos logros deseamos para usted. Amor, mía, paz y amor, que reine en su hogar. Nos deseamos esto y mucho más en este Año Nuevo. Únase con nosotros, vamos a celebrar. Alegría y amor, Sistema Radio Lobo. Noticieros de Sistema Radio Lobo presenta Por la mañana. Entrevistas, noticias, comentarios, cultura y la información al instante. Por la mañana. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga, Presidio y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 Donde quiera que compres Prefiere productos mexicanos Para que México viva Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología Centro de negocios Vector Cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica Y una amplia sala de juntas Renta por hora o por días Informes al 433-3003 Centro de negocios Vector Consulta la página web cdnvector.com Estás viendo Lobo TV Regresamos ¿Es bueno sentarme, regalarme un ratito, sentarme y escribir Bueno, malo, que aprendí, que no, que todo eso ¿Sería bueno? Quitarle el bueno y malo Por ejemplo, si tú haces un ejercicio Sentarte contigo, mira Una vez leí que habían hecho un experimento No sé ni dónde, ni quién, ni cuándo Pero habían hecho un experimento Ajá Que juntaron a varios jóvenes Entonces La idea era estar dos horas En silencio En un solo, sola Sin teléfono, sin música Sin nadie con quien hablar O sea, tú contigo mismo Te podías elegir O sea, podías elegir eso, estar solo O electrochocs Adivina qué elegía la gente Electrochocs, claro Estar contigo Nos han enseñado que es lo peor Sí, claro Saca lo peor de ti Es lo primero que te dije Saca lo peor de ti No, saca lo que hay en ti Si tú tienes algo peor o mejor Pues hay que trabajarlo La cosa es que la pandemia y el encierro No nos ha afectado Por estar en nuestra casa Sino estar en nuestra casa Es como un símbolo nada más De estar contigo adentro de ti La gente que lo está sufriendo Ginny Es la que está en su casa Que es uno mismo Y tiene un tiradero Tiene basura Tiene dolores Entonces estás en tu casa Y no te gusta estar ¿Qué pasaba antes? No te gustaba estar en tu casa Y te ibas a un bar Te ibas al cine Te ibas a visitar a alguien Te ibas de compras A llenar ese huequito Que no pasará nada Entonces Tomarte un momento contigo Es un regalo Casi nadie lo hace Porque ¿Qué pasa cuando estás en silencio? O sea Alguien está en silencio Un momento incómodo Y estamos en el celular, ¿no? Porque te distrae Te evade Pero si tú estás aquí Dices Ay caray No lo estoy pasando bien O qué es esto que estoy sintiendo Chin No, no Mejor quiero estar afuera Quiero estar evadiendo Es bueno tomarte un momento contigo mismo Es un regalo para ti Pero decías Ponerle bueno o malo Lo que es bueno para ti A lo mejor para mí es malo Cuando tú te vas a los extremos Como decíamos hace ratito 2020 malo 2021 bueno Te pierdes un montón de Pues de otros colores, ¿no? O de momentos Porque es Nomás bueno o malo O sea Y lo que no es Es como cuando dicen O estás conmigo O estás contra mí Entonces Qué complicado Porque tienes nada más Dos momentos para elegir Dos situaciones Pero tomarte un momento Para replantearte O plantearte por primera vez Sí Hacer un conteo De las cosas dolorosas Y terribles Si tú quieres Todo lo malo que hay en el mundo Pero también luego Hacer una pausa Y ver todas las cosas Maravillosas Que tienes Cuando tú estás enfocado En la carencia En lo que no tienes Vas a sufrir un montón Y entre más atención Pongas en eso que no tienes Pues el hueco va a crecer Y te va a doler más Pero si paras un momento Y dices Bueno, no tengo esto Pero tengo todo esto Entonces hay gratitud Hay agradecimiento Hay crecimiento Cuando solo ves Lo que no tienes Te frustras Sufres Es un hueco Pero cuando ves Todo lo que tienes Bueno, a lo mejor No tendrás Este El mejor trabajo O a lo mejor A veces no tienes Ni trabajo Pero tengo a mi familia O a lo mejor No tienes a la familia Pero me tengo a mí Y a lo mejor No tienes Este una parte De tu cuerpo Pero tienes un perrito Que te ladra O sea, siempre hay algo Que puedas tener Siempre hay algo Que agradecer Pero nos han enseñado Y estamos enfocados Siempre en lo que no tenemos Y toda la sociedad Y todo lo que hacemos Es Para tener más Para llenar Esos huevos Si yo tuviera eso Sería feliz O si yo tuviera esto Estaría Muy bien Y lo tienes Y luego Ya lo tengo Y ahora Ajá Siempre estás buscando más Como si tuvieras Un vestido rojo Precioso O el color que tú quieras No lo ves en el aparador Y dices Lo voy a guardar Para una ocasión especial Y ahí está Precioso Y te casas Y tienes hijos Y se van tus hijos Si tienes nietos Y nunca fue una ocasión especial Y el vestido se quedó ahí Y así vivimos Y te moriste Y realmente No vivimos la vida Como si fuera una ocasión especial Pensamos que es tan Tan nuestra Y pensamos que Estamos en control Y pensamos que yo decido Cuánto tiempo vivo Que realmente no O sea Realmente todo el tiempo Es una ocasión especial O como tú decías Cuando me case Voy a ser feliz Cuando tenga mi primer hijo Voy a ser feliz Cuando tenga mi primer nieto No Cuando ya me jubile Ahora sí ya voy a ser feliz Y se te pasó la vida Esperando un momento Y no te diste cuenta Que todos los momentos Pudiste haber sido feliz O infeliz Esa es la elección Es lo que tenemos que hacer ahorita Sí Siempre tendríamos que haberlo hecho Pero no lo hicimos Entonces no importa Si ya no lo hicimos Ahora Podemos comenzar a hacerlo Siempre Puedes comenzar A vivir diferente No importa Si te pasó algo terrible En el pasado Ya pasó No importa Si tuviste un pasado maravilloso Ya pasó O sea Hoy En este momento Este segundo Que estás aquí respirando Hablando Siempre puedes elegir Incluso el sufrimiento O sea Tú puedes decir Es que esto me duele muchísimo Pero también en algún momento Después de cinco horas de llanto Puedes decir Ya me cansé de llorar Ya no quiero llorar O ya no quiero estar triste Ya mañana A lo mejor estoy triste otra vez Pero ahorita ya no quiero estar triste Siempre puedes elegir Y la fragilidad de la vida Nos tendría que llevar a elegir diferente ¿Qué me hace feliz? ¿Qué llena mi alma? ¿Con quién quiero estar? ¿Con quién no quiero estar? ¿A esto me quiero dedicar toda la vida? Plantearte Porque esta vida que tienes Nomás es una Y se te va a acabar O sea Se te va a acabar a ti A mí A todos Se va a acabar si la disfrutas Y se va a acabar si no la disfrutas Ajá Bueno Entonces empiezo por hacerme la pregunta Ajá Mañana ya Mañana jueves Ya quiero Ya Este Agarrar la onda Cambiarte el chip Empiezo por hacerme esta pregunta ¿Y si no llegas a mañana? ¿Por qué no lo haces ahora? Ya En este momento Te lo estoy escuchando En este momento ¿Cómo quieres vivir? Y entonces Un ejercicio de introspección Introspección Es ir a inspeccionar dentro Pero si a ti no te gusta Estar en silencio Contigo misma Para ir a ver adentro Pues no vas a tener Un momento de introspección Vas a evadirte Y uno se puede evadir Con el celular Con las noticias Con la tele Con la comida Con todo Solo que ahora Pues como no podemos salir A evadirnos Hay que buscar Cómo evadirnos Acá adentro Entonces Planteate Si yo me muriera Hoy en la noche O si el mundo se acabara ¿Viví como decía Como deseaba vivir? ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltaría? Casi, casi Que hacer una lista De un bucket list Todas las cosas Que deseas hacer Antes de morir ¿Qué te impide hacerlas? No, pues no tengo dinero Ah, pero hay cosas Que puedes hacer sin dinero No, es que cuando me jubile Y si nunca llegas a esa edad O sea Darte cuenta Que la vida está ahorita No es mañana No es pasado Ahorita que me decías Pues yo quiero cambiar mañana Ah, Jenny Si el mundo se acaba Hoy en la noche ¿Qué? Ya no cambiaste Deja tú Y estás esperando mañana Y hoy no disfrutaste Ajá Entonces Todos los días Que te levantes Puedes hacer este ejercicio Si hoy fuera el último día De mi vida ¿Cómo desearía vivirlo? Nos conformamos Con un montón de cosas Nos conformamos Con las relaciones Con la comida Con el trabajo Con esto lo que hay Pero puedes elegir Que aunque sea lo que haya Lo elijas Entonces plantearte Tuviste el regalo De despertar Qué maravilla Oh, y además Tuviste el regalo De ver a tu pareja O a tus hijos O hablar con tus papás O salir y caminar Qué regalazo tan grande Hay un video No sé si lo hayas visto Que sale en Facebook De un señor Que se despierta Envuelto en regalo Y entonces se despierta Y dice Wow, desperté Qué regalo Y luego va Este, ve a sus hijos También envueltos en regalo Y son un regalo Y toma café Calientito Está envuelta la taza En una En una Pues un papel de regalo Y es un regalo O sea, si te das cuenta Que todo es un regalo Si lo quieres ver Como un regalo Y luego se acabó el día Agradece lo que tuviste En el día Agradece también Las cosas que no tuviste Por algo no las tuviste Pero no te quedes centrado En lo que no tuviste O sea, cambia tu mirada En vez de ver solo Lo que no hay Ve lo que sí hay Esto hace una gran diferencia Y no es algo sencillo Porque estamos acostumbrados A ver lo que no hay Pero inténtalo Ponlo en práctica Empieza hoy No te esperes a empezar mañana Porque si no llegas a mañana Estás viendo Lobo TV Regresamos Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia Las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta Y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos Al 415-0364 O visítenos En Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca Del auditorio municipal Departamentos Misión Donde quiera que compres Prefiere productos mexicanos Para que México viva ExaFM presenta Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Amigos de Chihuahua Les habla su amigo César Lozano Y los invito a que escuchen Mi programa Por el placer de vivir A través de ExaChihuahua En el 100.9 Los espero Escúchalo todos Los domingos A las 11 de la mañana Lunes Martes Y miércoles A las 9 de la noche Aquí en ExaFM 100.9 Esta es La Que Buena X, X, H, A, R, E, F, M 97.7 MHz Con 25.000 watts de potencia La Que Buena Ojinaga, Chihuahua Transmitiendo desde Sistema Radio Lobo Con cobertura en Ojinaga, Chihuahua Presidio, Texas Y toda la región La Que Buena 97.7 La Que Buena Estás viendo Lobo TV Regresamos Estás dando talleres de estos Y mañana Sí, mañana hay uno que es para cerrar el año No importa si es 2020, 2021, 2050 Para cerrar el año Porque además Pues el ser humano Es un ser de rituales Necesitamos hasta para empezar la dieta Que sea lunes O sea, eso nos facilita la vida Nos facilita El pensar que estamos iniciando En un ciclo Pero Hacer rituales Para cerrar A nivel emocional Y psicológico Si tiene un beneficio Hace un cierre de todo eso Y te permite Abrir una ventana A millones de posibilidades ¿Qué quiere decir? Que no es como abrir una ventana A una sola cosa Sino que cuando tú cierras Y aceptas Cuando aceptas Que tienes mil posibilidades Y que todo puede pasar Desde lo bueno Hasta lo más malo Abres una ventana De millones de posibilidades Entonces te traiga Lo que te traiga El 2021 Puedes agradecer Y puedes encontrar Más cosas bondadosas Y maravillosas No sé si me explico O sea No abres solo un huequito Ahí para ver así chiquito Abres una ventanota gigante Y con gratitud Porque a pesar de todo Lo malo que hayas vivido Incluso si lloras Por ejemplo La muerte de un ser querido Puedes también Encontrar la gratitud En todo lo que viviste Y saber que si te duele tanto Es porque hubo Y hay un profundo amor Y puedes elegir Quedarte en el sufrimiento Y la pérdida O también ver que Aunque te duela Hay un profundo amor Y compartieron historias Y momentos maravillosos Por eso te duele tanto Pero hacer como un balance Ni todo es malo Ni todo es perfectamente bueno No tenemos tampoco Que idealizar Entonces mañana Este taller es para cerrar el año Pues con mucha gratitud Con mucho aprendizaje ¿Qué sacas de esto? Porque puede que no sea Solo el 2020 Toda la vida Mientras vivas Va a haber momentos difíciles ¿Qué sacas de los momentos difíciles? ¿Tienes herramientas Para sacar cosas buenas? También me sirve Por ejemplo No quiero cerrar el 2020 Porque lo entendí perfecto Pero quiero cerrar el 2018 Con aquello que viví Aquello que pasé Bueno, 2019 Exacto Sí Y no solo por eso te decía No nos encasillemos en el año Porque el año son 365 días De 24 horas cada uno Dejar el pasado ir Sea cual haya sido Sea 2020, 2019 o 2010 Dejar el pasado atrás El pasado nos sirve con experiencia O sea, si tuviste un pasado bueno Puedes ir y decir Qué padre lo pasé Pero no te quedas ahí Vuelves al presente ahorita Y dices Tengo un recuerdo bueno Lo pasé muy bien Y también si tuviste momentos muy malos No se trata de ir y Ay, pero por qué Y sufrir ahí Y quedarte ahí en el pasado Es ir a ver Que sufriste Pero que ahorita ya no es el pasado Ahorita ya no tienes que sufrir Ahorita puedes dejar de sufrir Entonces el pasado Es como una ventana Para ir a asomarte Y luego regresas O sea, no te tienes que quedar ahí Entonces dejar ir el pasado Más allá de que se llame 2020 O el año que sea Dejar ir Porque cuando dejas ir Abres espacio Para que lleguen más cosas maravillosas Si tú estás viendo hacia atrás Nunca puedes avanzar O sea, estás Estás en el pasado Ajá Entonces es Dejar ir Soltar Con mucho amor Y con mucha gratitud Porque la gratitud Te abre todas las puertas Te abre posibilidades Te abre caminos Te abre abundancia Te abre muchas cosas Pero hay que elegir Mañana, a qué hora Y en dónde Mañana va a ser por Zoom Es online O sea, que lo pueden tomar En todas partes del mundo Este A las 4 de Chihuahua Que es 5 de Ciudad de México Ajá Pues nada más Hay que mandarme un mensajito Por WhatsApp Al 614-152-5908 A la página Ceci García Mujer Medicina En Facebook O en la página web Ya tengo página web CeciGarcia.com Perfecto Y les mando la información Y todo Este Es con mucho agradecimiento Con mucha gratitud Y dejar ir Lo que ya se fue Porque aunque yo me quiera Quedar agarrándolo El pasado O sea, es como el agua Que se te va entre las manos No puedes retener nada Muy bien Ceci, te agradezco Como siempre No, yo a ti, Ginny Muchas gracias Estén con nosotros Ahora de manera diferente Queremos ya muy pronto Estar como lo estábamos Ayer desde el estudio Grabando Pues a preparar más temas A preparar más programas Viene febrero También Entrando el año ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno Pues te seguimos viendo Entonces, si te queremos Te queremos Te queremos mucho Muchas gracias Muchas gracias Cuídate mucho Nos falta el chisme En los cortos En los comerciales Sí, hombre Y que Lalito Entra y salga Y nos diga Qué hacer y qué no hacer Y que nos esté cortando el tiempo Bien, gracias Muchas gracias Cuídate mucho Gracias por acompañarnos En La Vida y sus Procesos Hasta pronto Grandes triunfos y buenos logros Deseamos para usted Armonía, paz y amor Que reinen en su hogar Nos deseamos esto y mucho más En este año nuevo Únase con nosotros Vamos a celebrar Alegría y amor Sistema Radio Lobo